¡Va una granada! ¡Va una granada! ¡Me están dando! ¡Va una granada! ¡Va una granada! ¡Cambiando cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Ya no hablará más! ¡Llevamos la delantera! ¡Cambio de cargador! ¡Lanzo una granada! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡No vamos en cabeza! ¡Cambiando cargador! ¡Me están disparando! ¡Nos hemos puesto en cabeza! ¡Va una granada! ¡Cambio de cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Mosquito aliado desplegado! ¡El enemigo va en cabeza! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡He visto la luz! ¡Cambio de cargador! 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 vehículos aliados en camino ganamos terreno no paréis UAV aliado listo UAV enemigo activo me están dando cambiando el agregador cambio de cargador UAV hostil en la zona UAV enemigo activo UAV de respuesta enemigo lanzado Joder contacto Fijito desplegado misiles de cajero aliado fue de que estamos en Lo he mandado al infierno Cambiando cargador Cambio de cargador ¡Me están disparando! Llega helicóptero de apoyo aliado Disciente crucero aliado, se acerca a los... Llega un guardián aliado Va una granada ¡Va una granada! ¡Va una granada! ¡Va una granada! Cambiando cargador Viene un E.A.E. aliado ¡Me están dando! ¡Va una granada! ¡Granada! Cambiando cargador ¡Casi eteliza! ¡Cúrame! ¡Cambio de cargador! ¡Están disparando! ¡Va una granada! ¡Va una granada! ¡Cambiando cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Cóctelo enemigo! ¡Abatido! ¡Cambiando cargador! ¡Ya no hablará más! ¡Uso una mina de batido! ¡Contacto! ¡Reconocimiento aliado arriba! ¡Cambio de cargador! ¡Me están disparando! ¡Cambio de cargador! ¡Atentiva! ¡Estención! ¡Estención! ¡Cortan desplegado unicil de agujero aliado! ¡Helicóptero de apoyo aliado en la zona! ¡Ataque de agujero aliado se acerca al objetivo! ¡Se están desplegando blindados en el área! ¡Más de media misión completada! ¡Seguida a ti! ¡Ataque de mortero aliado en marcha! ¡Va una granada! ¡Ataque de mortero aliado en marcha! ¡Va una granada! ¡Va una granada! ¡Mosquito aliado despleado! ¡No, enemigo activo! ¡Mosquito aliado activo! ¡Desplegado misil de cargero aliado! ¡Vuelve a dispararme! ¡Y te hago de cambiando cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Me están dando! ¡Vuelve a dispararme! ¡Vuelve hostil en la zona! ¡Mosquito hostil en línea! ¡Vuelve enemigo activo! ¡Se aproxima ataque de mortero hostil! ¡Mosquito aliado desplegado! ¡Vuelve a dispararme! ¡Vuelve a una granada! ¡Helicóptero de carga en el espacio aéreo! ¡Cambiando cargador! Cambio de cargador. ¡Voy recargando! ¡Va una granada! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Voy recargando! ¡Va una granada! ¡Ataque de vocero aliado en marcha! UAV aliado listo. Mocillo aliado activo. Cambio de cargador Misión completada, buen trabajo Misión completada, buen trabajo